Música No habrá quien descubra en mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después no Hasta que me olvides morir de malo No habrá quien descubra en mi boca todo tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima eterno a tu vista Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amar intentando tanto como pude entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Música 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 Música